El fútbol español está de luto tras la muerte del exjugador del Sevilla, José Antonio Reyes, a los 35 años de edad, debido a un accidente de tráfico cuando viajaba en el tramo Utrera-Sevilla, en España. Reyes, quien es considerado uno de los referentes de la historia del Sevilla, viajaba junto con su primo y otra persona, quienes también fallecieron tras el percance. Conocido como La Perla, Reyes debutó con el equipo andaluz en la temporada 1999-2000 a la edad de 16 años, siendo el jugador más joven en debutar en la Primera División de España. Además del Sevilla, jugó para el Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Español, Xinjiang de China y su último equipo fue la Extremadura de la Segunda División Española. También fue internacional con España, donde jugó 24 encuentros y anotó 4 goles. Participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006.